¡Aleluya! 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 ¡Fabuloso! Tomen asiento todos. ¡Aleluya! Estoy re feliz y conmovido de tantos de ustedes que están aquí hoy. Miles de gracias a todos por darse el tiempo de venir hoy a misa, cuando yo los bendigo a ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Esta es la Santísima Trinidad! Y la Santísima Trinidad es una familia. O sea que Dios no quiso estar solo. Dios es una familia. Y para experimentar, sentir a ese Dios, tienes que estar adentro de una familia. O sea, cuando yo los bendigo, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¡Quiero que tengas familia! ¡Que no estés solo! ¿Cuándo es que ustedes se meten en problemas? Que nosotros los seres humanos nos metemos en problemas. Por ejemplo, ¿cuándo es que la gente ve pornografía? Cuando están con otras personas, ¡a solas! Y más los hombres, que se vienen a Estados Unidos, dejan sus esposas en México o en otros países. Y aquí se vienen a la perdición. Y se meten en problemas. ¡La soledad viene del demonio! Déjenme decirles una cosa y que se les grabe. En el infierno no vas a encontrarte a nadie. Que se te grabe esto. ¡El infierno es la soledad! En el infierno hay pura soledad. ¡Dios es una familia! Dios es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quiere que tú tengas familia. Ahora ustedes vienen a Estados Unidos y se hacen bien gringos, a huevo. Muchos. Ya no quieren tener hijos. Quieren terminar con grandes mansiones y solos. Los gringos tienen grandes casas con muchas recámaras. Hasta pueden correr encuerrados, desnudos, adentro de sus casas, pero están solos. Tienen perros y gatos. Y muchos de ustedes están agarrando esa enfermedad de tener perros y gatos. Yo no quiero tener hijos. A ver si ese perro y gato te va a limpiar el trasero cuando te haces grande. Tienen que tener hijos. Dios quiere que tengan familia. Y eso es lo que están perdiendo aquí hasta hoy en día. No me ha dejado Dios conocer a un mexicano tirado en un asilo. Voy y visito a los gringos tirados allá. A quienes nadie visita. Les hacen comidas y visitas por FaceTime. Una señora me dijo, una americana que viene aquí a misa. Que para la Pascua, ahorita que hubo Pascua, su único hijo la invitó a comer por Zoom. Y le dijo, solo tengo 50 minutos para comer la cena de Pascua contigo. Porque ese era su límite. Eso es lo que pasa. Y eso les va a tocar a ustedes. Si agarran esa enfermedad. Las personas solas. Y la soledad mata. Y la soledad viene del demonio. Por eso Dios dijo, cuando creó a Eva para Adán. Y lean ustedes el primer libro de la Biblia. Dios le estaba presentando cualquier animal. Le presentó la burra. Y la burra no le hizo feliz a Adán, al hombre. Le presentó la huella. Y la huella no le hizo feliz al hombre. La huella también dicen ustedes. Yo he escuchado a las mujeres decirse huellas. Hablando de esto. Una vez en un matrimonio. Ustedes saben que yo trabajé entre indígenas. En Oaxaca. Y una vez que hice yo un matrimonio en Oaxaca. Siempre al final de la boda. Tienen que firmar el contrato. Entonces ya celebré la boda. Y estaban bien ansiosos de irse. Para la pachanga. No después de la boda. Y le digo no a ellos. Eran indígenas. Le digo, pese, pese, pese. No, ellos me decían, tata cura, no padre. Y les digo, espérense, espérense. No se vayan. Tienen que firmar el contrato del matrimonio. Y el señor me mira a mí, ¿no? Y me dice, ay, tata cura. Ay, tata cura. Pero, ¿cómo tata cura? ¿Cómo tata cura te vamos a firmar? ¿Cómo te voy a firmar? Me dice él el contrato. Si yo ni sé leer o escribir. Entonces yo le digo, bueno, pues, aunque sea la huella, ¿no? Le digo, aunque sea la huella. Y él señala a su vieja y dice, eso menos, ella menos, tata cura. Ella menos, tata cura. No, esa menos, tata cura. Esa menos. O sea, la huella, ¿no? Esa menos, tata cura. Le digo, pues, aunque sea la huella, ¿no? Esa menos, tata cura. Entonces Dios llama a Adán y le muestra todos los animales. Y ninguno le hizo compañía. Solamente la... La huella. No. Solamente Eva, ¿no? Que sí, sí era una huella, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque comió del fruto prohibido. No, era una huella. No. No. Pero la tuya no es. No te preocupes. Ay, el padre Adán se sabe de todo. Porque me lo han enseñado ustedes. Pero, ¿qué sería sin esa huella? De tanto que reniegas, ¿ah? ¿Cuántos de ustedes vienen y me dicen, padre, no está bien lonjuda, mi vieja. Dile no que se ponga a hacer ejercicio. ¿De qué le crecieron las lonjas de los cinco hijos que te dio? ¿Ah? Se quejan ustedes. Pero, ¿qué serían sin su familia? Y eso es lo que este mundo endemoniado estadounidense les quiere robar a ustedes. Cuando yo voy a visitar a ustedes en el hospital. Latinos, mexicanos, están todos amontonados. Las enfermeras no saben qué hacer con ustedes ni los doctores. Sáquenlos, sáquenlos. Y cuando voy a visitar a los gringos, están solos. ¡Abandonados! ¿Eso es lo que quieren ustedes? Entonces, tienen que tener familia. Y con la familia, déjenme decirles, solamente se sale bien en la foto. ¿De dónde te llegan los problemas? ¿Quiénes son los que te han hecho la vida imposible? ¿Te han traicionado? ¿Te han herido? ¿Te han lastimado? Los familiares. ¿Pero qué serías tú sin ellos? ¿Qué serías tú sin ellos? Ay, perdón. Es que me dieron algo de tomar en esta. Estoy eructando mucho. Disculpen, pero estamos en familia. Se oye mal, pero descansa el animal. Aplaudan, sí. Hasta mis eructos les saben bien a ustedes. Todos les saben bien, ¿no? Todos los olores. Cuando yo fui ordenado sacerdote, tenía yo que vivir con un cura irlandés, que le encantaba, porque trabajaba él con puros mexicanos y le daban muchos frijoles. Y agarró esa maña de comer puros frijoles y bien en la noche. Y los murros estaban súper delgaditos, se escuchaba todo. Entonces, en la noche, yo bien dormido, no podía quedarme dormido porque él estaba... Y después de un año, me mandaron a vivir solo en un pueblo aislado. Y me sentía súper solo yo. Y la soledad mata. Entonces, anhelaba yo, anhelaba yo, escuchar esos pedos. ¿Y saben ustedes qué tienen en común una cantina y los borrachos? ¿No saben qué de ambos? Salen pedos. ¿No sabían? Bueno, pues ya saben, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes se quejan de esto? ¿Pero qué serías tú? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios? Por los pedos de tu viejo. Pero se quejan ustedes. Vienen, dicen, tengo una vieja pedora, pero ¿la tienes? Cálmense, pues. ¿No saben ustedes cuántos darían? No, ¿cuánto para tener una como tú? ¿O uno como tú? ¿No? Y tú te quejas. ¿Se quejan ustedes? ¿Pero cuántos darían? Yo tengo bien muchas aquí que vienen. Padre, yo quiero un hombre. Les subo yo los testimonios. No estoy sacando esto de mi nariz, ¿no? Que vienen. No, padre, encuéntreme a un... Yo quiero un hombre. Sí tengo uno aquí. Sí. Para todas ustedes que están buscando. Sí hay uno. No. Sí están buscando, hablen conmigo después de la misa. ¿Y saben qué? Tiene papeles. ¿Tiene casa? ¿Tiene troca? Pero, ¿qué... ¿Qué serían ustedes sin la compañía? Tenemos nosotros en la misa de inglés. Nos estaba presentando. Pueden ver ustedes la misa de inglés. No, lo subí en el Facebook. No, a Norma y a Frank. Ustedes los conocen, ¿ok? Norma y Frank. Ellos tienen... Tienen 88 años. De edad. Hoy están celebrando 6 años de su matrimonio. ¡Un aplauso para ellos! Y yo los casé hace 6 años en una parroquia. No voy a decir dónde, ¿ok? Porque se dice el pecado, pero no se dice el pecador, ¿ok? Se dice que suena la campana, pero no se dice dónde. Entonces, yo los casé hace 6 años. Pero era un pelo tan grande para poder casarlos que ni tienen idea de ustedes. Porque el cura allá, yo era nomás el achichincle, ¿no? Aquí sí soy el patroco, ¿no? ¿Quién es el mero, mero? Es el señor. Pero allá era nomás yo el achichincle, ¿ok? Entonces, estos viejitos, a él se le murió su esposa. Y después de 3 meses estaba súper deprimido. Él vino conmigo y me dice, ¿qué tengo que hacer? Le dije, bueno, pues, búscate una, ¿no? Y tenía yo un grupo en la iglesia. Y le dije a él, vente al grupo. Y allá conoció él a Norma después de 3 meses. Y todos los juzgones en la iglesia empezaron a señalar. Pero, ¿cómo es posible esto? Y el señor cura no quería que se casaran. Dijo, después de un año a lo mejor. Pero tienen que tener mucha preparación. Y a la pobre Norma, a los 82 años, la mandó él a las clases de la planificación natural de la familia. La conocen ustedes, los que vienen aquí, ¿saben quién es? La Norma. Hay un TikTok de ella también, ¿ok? ¿Qué hicieron? Y ella vino conmigo toda desesperada. Dice, padre, me están enseñándome a mí a tomarme la temperatura. No, a los 82 años, tienen que hacer algo con esto. Yo no puedo estar predicando así, ¿ok? No, me está matando este ruido. Gracias, ¿ok? ¿En qué iba? Porque estos ruidos, no, oh, que le tomaban la temperatura. No, que ella se tenía que tomar la temperatura. ¿Qué desea ahí? Ah, sí, está bien, ¿ok? ¿Qué desea ahí para controlar esto? No, es que tengo que cuidarme. Los micrófonos tienen que estar altos o no. Si no, yo empiezo a gritar. Y por eso toda esta semana tuve yo que quedarme mudo. ¿Se imaginan ustedes al padre Adam mudo? No. Pero a lo que voy yo está este fin de semana cuando celebramos nosotros la Santísima Trinidad. Que Dios es una familia y te quiere Dios adentro de una familia. La gente de la religión no te quieren adentro de una familia. Ellos quieren hacer imposible a que tú tengas una familia. Porque no son felices y no te quieren ver felices. No quieren ellos que tú tengas una pareja. Pero no te dejes. Vean ustedes ayer. A Juanita que vino a hablar conmigo. ¿Cuántos de ustedes vieron su testimonio de ella? Ahí está, deberían de verlo. A ella. A los 15 años la robaron de su casa y la casaron a fuerza. Y estaba en un matrimonio donde el esposo la golpeaba. La maltrataba, la violaba. Y la gente de la religión, porque la casaron a fuerza por la iglesia, le decían. ¿Quieres que mantenerte en ese matrimonio abusivo porque te casaste por la iglesia? Y ella un día dijo, no, ni madres. Y se salió de eso. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y que hizo el sacerdote en su parroquia. La votó de la parroquia. Como todas. No las que señalen. Porque están según bien casadas por la iglesia. Y ustedes no saben lo que son ellas. Yo he confesado a todas ellas. Las que más se dan. Pues de pecho son las más. No voy a decir. Y se sienten re buenas y perfectas. Y te señalan a ti porque no estás casado por la iglesia. O que te divorciasteis. Y eso te has inculcado. Sintiéndote sucio. O no querido o no amado por X razón. No se dejen ustedes. Tú no tienes ninguna obligación de estar sometido a los abusos. Y si te has divorciado. Cristo no permitió el divorcio. ¿Saben por qué? Porque las mujeres en ese tiempo eran propiedad. Estamos hablando de hace dos mil años. Y un hombre en la ley judía. Lean ustedes el libro de Levítico. En la Biblia. Un hombre judío de su esposa se podía deshacer así. Nomás porque le quemó la comida. Tantas de ustedes que queman las tortillas. ¿No? Y Cristo quería proteger a la mujer. De los abusos. Porque una mujer sin hombre. No era nada. ¿No? En esos tiempos. Solamente podía ser una mendiga. Una. La que mendigaba. No. O una prostituta. Eso dijo. No al divorcio. Ya llegaba a una edad. Donde la mujer no servía. Y se deshacían de ella. Por eso Cristo quería proteger a la mujer. Como te quiere proteger a ti. ¿De quién las quería proteger? De la gente religiosa. Y te quiere proteger a ti también. Estás solo en la vida. Escucha al Padre Álvaro. Dios no te quiere solo. Búscate un hombre o una mujer. Para tener a alguien. Yo sé. Búscate pobre y no solo. Dijo Dios. Exacto. Gracias. Yo sé algo de lo que estoy hablando. Yo quería ser sacerdote. Pero yo no quería. Yo no sabía lo que me metía. Cuando yo me fui al seminario a los 14 años. Y luego vi barbaridades. Por obligar a hombres. Vivir solos. Y ustedes tienen eso metido. ¿Cuántas barbaridades existen en la iglesia? Por obligar a alguien a estar solo. Y meterle eso en la cabeza. Y luego ustedes están dañados. Vino a visitarnos un sacerdote aquí. Casado. Y se nos fueron como 25 familias de la iglesia. Porque ese sacerdote está casado. Se fueron. Cuando se dieron cuenta de que él está casado. Y una señora vino conmigo y me dice. Padre, pero él tiene esposa. Sí. ¿Y? No vio a los niños. No es un pederasta. No tiene su chacha. A escondidas. O peores cosas. Está viviendo en la luz. ¿Y qué? Padre, pero tiene esposa. ¿Y qué? ¿Y qué? Padre, pero... ¿Y tiene sexo con ella? Pues no sé. No sirvo de almohada en su regalo. Rezan el rosario. O sea, qué preguntas tan babosas. ¿No? ¿Por qué son así ustedes? No entiendo esto. Me da cosa a mí. Esto. En vez de decir, no, pues qué bien. Se encontró el amor de su vida. No. Que esté bien. Que esté feliz. ¿Cuántas personas no son felices y no quieren que otros sean felices? No sean ustedes de esto. ¿No? Yo vivo re bien. Y bendito sea Dios que no me he metido hasta hoy en día en nada como sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no soy un hombre soltero. Yo no soy soltero. Yo estoy casado. Con todos ustedes. Quiera o no. Por eso vivo de bien. Y le doy gracias a Dios por todas mis ovejas todos los días. Y los chivos y chivas y borregos. Le doy gracias a Dios por todos ustedes. Y los llamo a hacer lo mismo. Que tengan familia. Y denle gracias a Dios por su familia. Y tengan hijos. Y muchos hijos. Entre más, mejor. A mí me encantan las presentaciones. En nueve meses voy a estar esperando. Bueno, en diez. Porque presentamos a los cuarenta días. ¿Ok? Tienen que tener familia ustedes. No hay nada más doloroso que no tener familia. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y más los que vienen cada ocho días. Ustedes piensan que yo no sé quién viene cada ocho días. Yo sé quién viene cada ocho días. Los que venimos de fuera. También, amor. Bueno. Muchas gracias. Pero... También estoy diciendo. ¿Qué quieres? Que me... Aquí eche. Iba diciendo. Estoy tan... en familia porque me traen comida como la señora Inés. Muchas gracias. Los que vienen de afuera también. Estoy súper agradecido. Pero no me traen comida cada ocho días. Inés siempre me trae... Ayer me trajo carne de res. Ven aquí. Quiero agradecerle porque ella me trae muchas veces. Y es de confianza ella. Tengo que tener mucho cuidado. Muchas gracias. No es que caiga para abajo. No es que caiga para abajo. Muchas gracias. No. Ella es de mucha confianza. Y tengo que tener mucho cuidado yo. No. Ella es de mucha confianza. Yo sé que ella no es una de esas personas que me va a echar agua de calzón o algo así. Sería, pero es así. Me empachan muchas personas. No. Muchas gracias. Estoy súper agradecido por todos que vienen. Porque yo estoy casado con todos ustedes. Les doy muchas gracias. Y me llega a mi corazón que se dan el tiempo ustedes de venir. Cada ocho días o cuando vienen de visita también. Todos, todos los que vienen cada ocho días y los que vienen de afuera. Viven en mi corazón. Y no pagan renta. Pero sí. Pero sí. Échale una colecta. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Se siente bien el aire? Sí. Ah, bueno. Pues se va a sentir bien echar en la colecta también. No chiflen ahorita. Ya se están yendo al baño todos los codos. Muchas gracias. Más ahorita, en este tiempo de cuando está 110 afuera, ocupamos nosotros su cooperación para poder seguir pagando los biles. Muchas gracias por su generosidad. Estoy sumamente agradecido por cada dólar que echan ustedes en la colecta. Más ahorita, en este tiempo de cuando está en la colecta. Más ahorita, en este tiempo de cuando está en la colecta. Más ahorita, por favor. Más ahorita, en este tiempo de cuando está en la colecta. Más ahorita, en este tiempo de cuando está en la colecta. Más ahorita, en este tiempo de cuando está en la colecta. Más ahorita, en este tiempo de cuando está en la colecta. Más ahorita, en este tiempo de cuando está en la colecta. Más ahorita, en este tiempo de cuando está en la colecta. Más ahorita, en este tiempo de cuando está en la colecta. ¡Ooooh!